Mi amor, mi corazón dejó de pertenecerme desde que te encontré, desde que te conocí. Cariño, tú eres la mujer por la que nunca dejaré de pensar en ti, de suspirar por ti. Te amo. Has despertado en mí sentimiento que no conocía. Tú robaste mi corazón y no quiero quitártelo. Feliz sentir cuando estás conmigo. Amor, quiero llenar cada uno de tus días de alegría y dulzura. La vida me puso en fuente a la mujer que tanto había esperado. Esa mujer eres tú, mi amor. Eres mi vida. Lo que siento por ti es mucho más que amor. Tú eres una mujer a cualquier hombre podrías hacer feliz. Te quiero. Te amo. Eres mi vida. Lo único que deseo es estar hoy, mañana y siempre contigo. Junto a ti, te amo. Y no dejo de pensar ni un segundo en ti, porque eres mi vida, mujer hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!